Ay, la verdad, Dagar, es que este parque de diversiones es súper bonito Y que me hayas traído, que me hayas invitado No sé, como que me da muchas cositas y de felicidad Gracias, Dagar, por pagar todo Ya sabes, yo siempre haciendo todo lo que pueda por ti, Mola Ya sabes, ya sabes Oye, ¿y qué te parece si nos subimos a la botella rusa? Vale, vale, nos subimos, pero espérate, no te muevas, no te muevas ¡No! ¿Qué has hecho, Mola? Me voy, me voy ¿Por qué te vas por el otro lado? ¡No, Mr., salió un bol, salió un bol, salió un bol, no! ¡No! ¡No! ¡No, pero cómo vamos a bajar de esto! Eso es lo que me estoy cuestionando ahorita también ¡Vamos, me voy, me voy a tirar a la palanca! ¡Ahí voy, me voy! ¡No, no, no lo tiene! ¡No, no lo tiene! Ahora lo intento yo, ahora lo intento yo ¡Vamoooos! ¡Te salvavamos, Mora! Espérate, espérate, ya llego, ya llego ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Noooooo! ¡No pude! ¡Porque sale, sale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya! Vi como te bajaste, Dagan, eso fue muy... Eso te pudo pasar cosas, ¿ah? ¡No, no! ¡No pasó nada! ¿Por qué? Porque soy un aventurero ¿Por qué soy un aventurero? ¡Uy, por fin! ¡Está muy variada con esta montaña rusa, la verdad! ¡Ay! La verdad que sí, la verdad que sí, pero ahorita que... ¡Ay! Creo que no se puede jugar estos ¡No, no, no! ¡Esto no se puede jugar! ¿Por qué no se puede jugar? Oye, está como muy desolado el parque, ¿no? ¡Sí, sí! Es que ya iba a abrir pero creo que cambiaron de dueño ¡Sí, no! Imagínate que alguien nos estuviese esperando en este momento porque el parque está todo desolado Todo desolado, pero no sé, como que mi sentido me dice que hay alguien viendo Como que alguien nos está espiando, ¿no? Sí, yo también cito lo mismo Pero... No, yo creo que es cosa nuestra, Dagar ¿Por qué no seguimos jugando? ¡No! Mira, súbete este, súbete ese A ver, a ver, a ver, a ver ¡Prepárate, prepárate! ¡Ooooh! ¡Otro, otro! ¡Ooooh! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Il morio, me morio! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, la bola tranquila! ¡Es también genial, Lilo! ¡Es genial! ¡Un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Dagar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un reto de 1.732 likes, por favor Ya saben, chicos 1.732... ¿Cuántos? ¿30 y qué? 1.734 likes ¡1.734 likes! Chicos, así que no se olviden de dejar tu like Y suscribirse a la palabra, Dagar ¡La palabra! ¡La palabra va a ser feria! ¡Feria, chicos! Así que dejen feria En los comentarios y en los de nuestro corazóncito Oye, escúchame, escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste que teníamos la intuición de que alguien nos estaba espiando? Sí, 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 el signo de Dagnio Pues mira, mira, que no se dé cuenta Que nos dimos cuenta que nos estaba espiando, ¿ok? ¿La ves? ¿La ves, no? Ahí en la puerta, sí Lo veo, lo veo, es verdad, es verdad No, no, mira, está todo bien, está que no se dé cuenta ¡Oh, se fue, se fue! ¡Venga, mira, hay que seguirla! Parece que nos estaba... A ver, vamos a ver a dónde se va, nos estaba espiando Dagar ¿A dónde se va? Quizás se dirija hacia su casa, o no sé ¡Uy, espérate que no te vea, que no te vea! ¡Uy, uy, uy, uy! Hay algo en la mano, ¿no? Sí, 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 pero... Dios mío Como perdí mi maleta Esta bolsa guardará mi secreto ¡Tiene un secreto, hombre! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hay que seguirlo, hay que seguirlo! ¡Corre, corre, corre! Nos estaba espiando, nos estaba espiando Así que vamos a ver ¡Uy! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos a seguirla! ¡Vámonos! ¡Mira, entró a su casa, entró a su casa! ¡Sí, sí, sí, sí! Que no se dé cuenta que estamos por aquí Que no se dé cuenta ¡Espacito, espacito! ¡Ay, cuadernos aquí! ¡Ven, ven, 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 Dagar, ven! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Entró al segundo piso! ¡Está arriba! ¡Ay, eso está muy raro! Primero nos espía Y ahora nosotros espiamos lo que hace ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Se está sumando su balcón! ¡Ay, de verdad, por acá! ¡Ay, voy a revisar que nadie me esté siguiendo! ¡Algo oculta, Dagar! ¡Algo oculta! ¡Algo tiene en el maletén, mora! ¡Algo tiene en ese maletén! ¡Tiene un maletín en la mano! ¿Qué tendrá allí? ¡No lo sé, no lo sé! ¡No, no, 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 no! Bueno, voy a salir un rato ¡Va a salir, va a salir, va a salir! Tiene una bolsa Y el maletín Que tenía antes ¡Ay, se me perdió mi maletín! Espero que esté por aquí Pero mientras en esta bolsa Llevaré mi secreto Bueno, tiene una bolsa Escúchame, escúchame, Dagar Ya que se está yendo Aprovechemos de saber ¿Qué es lo que tiene guardado? ¡Hola! Yo iba a necesitar esa moto Para ir a mi casa Te iba a decir Que para espiar Que es lo que tiene allí En su casa Vamos a mi casa Agarramos la cámara Que tengo allí Y la ponemos acá Y la espiamos Para ver cuál es su secreto ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Todo, DIY,ぜ! ¡Cómo hay puerta! ¡Muy fuerte! ¡Dodo, nghiú! ¡Dodo, caminando! ¡Muy fuerte! ¡Doadar! ¡Muy fuerte! ¡No hay mucha, me confuso! Ven, 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 ven Sígueme ¡Sígueme! Creo que lo tengo en el baño Justa Ah, que está Justamente El esto de espía En el baño ¡Cómo lo necesitábamos! Vete a la cámara Vete a la cámara, sígueme Vamos, vamos, este tío Corre, 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 corre Es que ojalá no haya llegado a su casa Para así poder, ¿sabes? Ver todo lo que hay dentro Ay, Dios mío, corre, corre, corre Vamos, vamos Ven, ven, ven Vamos, mora, yo te echo aguas Si no viene Escúchame, pero... No, entra, tonto No te preocupes Si viene, nos escondemos Mira, hay que poner una acá en el salón ¿Qué te parece? Ah, sí, sí, una aquí Hay que poner otra en la cocina En la cocina, mira Otra en la cocina, otra en la cocina Eh, ¿dónde crees? Aquí, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí Ahí está, muy bien Dos Eh... Otra Otra acá arriba Otra arriba Uy, sus escaleras Perdón, mira Es que está por rara Aquí, mira, mira, a ver ahí Ahí, ahí está Otra más Otra aquí, directamente a su cama Sí, sí, hola Su cama Y otra acá afuera del balcón A ver, a ver, a ver, a ver Aquí afuera en el balcón La podemos poner Eh... Uy, no, no se puede poner Ahí, ya está Ahí, ahí Listo Tenemos todas las cámaras Uy, escuchaste una puerta cerca Creo que sí, creo que sí Se acercó Ha vuelto Ha vuelto Ay, no, 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 no Escúchame ¿Por dónde nos salimos? ¿Por dónde nos escapamos? No puede ser ¿Por dónde? No, no, no ¡Uy, no! Está ahí con la moto Jomimoto Que me robó Cuidado, cuidado Vamos a ver la misma cámara Quédate cerca a mí Ahí está Veamos Ya recupré mi maletín Mira, bebé Es la primera cámara Y está en la sala Estamos viendo Cómo va por un maletín En la sala Uy, no sé Está viendo la cámara Me parece Ah, no Está viendo una mosca Sí, está viendo una mosca ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí Uy, como que Lo ignoró Uy, rompió algo Ahí se va Se va a la segunda cámara A ver, a ver Sí, sí, sí A la segunda cámara Sí, mira, mira Está en la cocina ¿Ves? Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Pero ¿qué hace? Ahora que me doy cuenta ¿Sabes qué pasa, Dagar? ¿Qué pasa? No tiene baño No puede ser No se vaya Lía, no se vaya No se vaya Uy, parece que sí Se avalta hasta el piso Se avalta hasta el piso Mira, mira, mira Mira, mira Está en su escritorio Lo estamos viendo En su escritorio Sí, sí, sí Lo siento observada Pero ¿sabes qué pasa, Dagar? Todavía no abre ese maletín ¿Qué es lo? Madre Uy, está como en su computadora Haciendo click y click Sí, sí, sí Está poniendo comandos Sí, sí, sí Uy, ahora está su habitación En su cama Ay, es hora de abrir mi maletín Lo tengo que abrir Lo tengo que abrir Lo voy a abrir ¿Qué está pasando? Uno Dos ¿Uno, dos Tres Cuatro Cuatro La contra sí es uno, dos, tres, cuatro Sí, sí, sí Pero a ver ¿Cuánto he esperado por esto? ¡Mi dona! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una dona? ¡Dagar! Si un más grande secreto era una dona No puede ser, Mora No puede ser Viste lo mismo que yo O sea ¿Por qué? ¿Por qué nos persiguió hacia allá? Y luego Todo por una dona No sé No sé Se acaba de dar cuenta ¡Corre! ¡Corre, Mora! ¡Corre, Mora! ¡Corre! ¡Corre! No sé